Bienvenido a otro video del Colegio Boston. No olvides suscribirte, activar la campanita, darle like y compartir. Bueno, agarré este tema porque había sido uno de los temas que estuvimos viendo en estas semanas anteriores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando vimos el video de la metamorfosis, ¿ok? De cómo iba cambiando, iba evolucionando la mariposa en sus diferentes etapas. Bueno, vamos a hacer una edición de esta imagen, ¿ok? En la cual nosotros tenemos que recortar la imagen para que solo se nos quede la imagen que deseamos y quitar el fondo, ¿ok? Este es el archivo que nosotros vamos a estar utilizando. Bueno, fíjense, este, denme un segundito, un segundito y se los voy a compartir, ¿ok? Denme un segundo. Ok, denme un segundito. Ok, permítanme. Dejen que cargue tantito. Ok, fíjense. Ok, denme un segundo que cargue. Está un poquito lenta mi computadora, entonces, perdón por eso, solo estoy esperando que cargue para enseñarles cómo, cómo tiene que ser el archivo. Fíjense, ok, ya que lo tengo ya. Ok, les comparto. Fíjense, este es el archivo. Esto ustedes lo van a poder encontrar ahí en el aula virtual. Entonces, es básico, simplemente vamos a tener la primera diapositiva donde ustedes van a colocar su nombre, ¿ok? Aquí puse computación, pone nombre, grado y grupo. Y la imagen que vamos a estar utilizando es esta imagen. Nosotros vamos a querer utilizar esta imagen, pero en cuatro ocasiones, ¿ok? En la cual tenemos que ir recortando cada uno de estos para hacer las etapas en las cuales va a ir evolucionando, ¿ok? Pero recordemos que tenemos que quitarle el fondo, ¿ok? Que es como lo vamos a estar haciendo. Y tenemos que colocar lo que estuvimos haciendo en la página, ¿ok? Aquí te les voy a retomar los pasos que estuvimos utilizando para lo de la metamorfosis. Si se acuerdan de un video que estuvimos trabajando, ¿ok? Permítanme un segundito y les digo exactamente el tema que vimos. Que fue muy importante. Acuérdense que fue uno de los cuales estuvimos platicando. Más adentrado. Un segundo. Fue en la página 86. Hasta vimos un video del paso a paso cómo iba ocurriendo cada uno de estos, ¿no? Bueno, bueno, recordemos que primero es con lo que viene siendo los huevecillos. Luego se convierte en una oruga. Seguidamente se hace capullito, ¿verdad? Para finalmente terminar como una mariposa, ¿ok? Ese es el archivo que ustedes van a ir modificando. Este lo van a poder encontrar ahí en el aula virtual. Entonces, déjenme les comparto el archivo. ¿Ok? Este lo van a poder encontrar en el aula virtual. Y vamos a empezar a trabajar con este archivo, ¿ok? Vamos a seguir las instrucciones. Perfecto. Pongamos mucha atención. Ok. En el primer recuadro vamos a escribir ciclo, ciclo de vida de la mariposa, ¿sale? No importa si lo escribimos en mayúsculas o en minúsculas, está bien. Y vamos a poner aquí abajo nuestro nombre completo, ¿sale? Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a escoger un tema. Así que vamos a ir a diseño, grupo temas y escogemos un tema para nuestra presentación. ¿Sí? Muy bien. Ok. Este es el tema que ustedes quieran y también le podemos cambiar los colores. Muy bien. Bueno. Ahora vamos a ir a la diapositiva número 2. Y el día de ayer les expliqué cómo convertir este fondo de imagen del color blanco y quitárselo. Bueno. Voy a explicar nuevamente cómo se hace. Hacemos clic en la imagen y va a aparecer una pestaña, una ficha aquí arriba que dice herramientas de imagen, formato. Le voy a hacer un clic ahí y me voy a ir hasta el grupo, ajustar. Y voy a seleccionar el primer comando, quitar fondo. Hacemos clic ahí y nuestra imagen se vuelve como de color rosado. Bueno, lo que es de color rosado se va a borrar, se va a volver transparente. Entonces, voy a arrastrar los nodos, ¿sí? Aquí en la imagen. Y con ayuda de otro comando que se llama marcar las áreas a mantener, le voy a hacer un clic aquí. Y me voy a traer como un lapicito. Este lapicito es para dibujar líneas en las partes de la imagen que yo no quiero que se vuelvan transparentes. ¿Sí? Entonces, le voy a marcar y ahí está, ¿sale? Hago una línea. Bueno, una vez que ya esté lo que quiero que se quede y lo demás que se vuelva transparente, vamos a hacer clic en este comando que se llama mantener cambios. Dice, cierra la eliminación del fondo y conserva los cambios. Clic. Y entonces ya el fondo es transparente, ¿sale? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a duplicar esta diapositiva otras tres veces. Entonces, aquí de este lado voy a hacer clic derecho aquí. Duplicar. Una. Clic derecho. Duplicar. Dos. Clic. Clic derecho. Duplicar. Tres. ¿Sale? En total van a quedar cinco diapositivas. Bueno, vamos en este momento a recortar, a recortar cada una de las etapas de la mariposa. ¿Sí? Del ciclo de la mariposa. Entonces, hacemos clic en la imagen, formato, ¿sí? Otra vez. Ahora vamos con el último comando. Tamaño recortar. Y aquí van a aparecer unas marquitas de color negro que yo puedo mover, ¿sí? Es como un rectángulo, ¿sí? Y lo que yo dejé dentro del rectángulo se va a quedar. Lo demás va a desaparecer. Bueno, una vez que ya esté ahí, lo más fácil es hacer clic afuera, clic, y queda nuestra imagen cortada. La vamos a hacer un poquito grande y la vamos a poner justo en medio. ¿Sale? Bueno, vámonos con la siguiente imagen y vamos a hacer lo mismo. Recortar. Dejamos nada más la oruga. La pongo en medio. La hago grande. La ponemos justo en medio y seguimos. Ahora, formato, recortar. Sigue. Cuando se vuelve crisálida, recortar. La hago grande. Y la centro. Creo que está muy grande. Ahí está. Y por último, otra vez, clic en la imagen, formato, recortar. Dejamos la mariposa nada más. Y recortar. ¿Sí? O clic. Y bueno, así tenemos ya nuestro ciclo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir por nuestro libro. A ver, nuestro libro. En la página, ¿cuál era la página que decía cuáles son las? A ver, tercer grado, segundo. Segundo. En la página 80, en la página 86, subrayamos las cuatro fases o las cuatro etapas del ciclo o el cambio de la mariposa. Entonces, vamos a escribir. A ver, vámonos a la diapositiva 2. Vamos a insertar cuadro de texto y dibujamos un cuadrito aquí abajo. Y escribimos la frase, escribimos la frase, a ver, implantación del huevo. ¿Ok? Entonces, ponemos aquí, implantación del huevo. ¿Sale? Hacemos clic en la, hacemos clic en la, en la, en el cuadrito de texto, lo centramos, aquí inicio, párrafo, centrar, lo ponemos en un tamaño más grandecito, un 32, y lo ponemos justo abajo. ¿Vale? Vamos a hacer lo mismo aquí, insertar cuadro de texto, dibujo un rectángulo, hago clic y ahora voy a escribir nacimiento de la oruga. Bueno, nacimiento de la oruga. Clic aquí, inicio, párrafo, centrar, tamaño, ¿qué dijimos que tamaño era? 32, ¿no? Ja, 32. Lo dejamos aquí y lo ponemos abajo. Bien. Vamos con el siguiente. Insertar cuadro de texto, dibujo un rectángulo, hago un clic aquí y ahora vamos a poner la crisálida, con acento en la A. La crisálida. ¿Sí? Crisálida. Y hacemos clic en el borde del cuadrito, inicio, párrafo, centrar, tamaño 32. ¿Vale? Y lo acomodamos donde debe estar, justo abajo de la imagen, ¿sí? Vean que todo está centrado, no está la imagen aquí y el texto está aquí a un ladito. No, no, no. Tiene que estar centrado, ¿sí? En medio. Muy bien. Y el siguiente es mariposa adulta. ¿Vale? Entonces, vamos a ir aquí, insertar cuadro de texto, dibujamos un cuadro, ponemos mariposa adulta, hacemos clic en el cuadro, inicio, párrafo, centrar, y ponemos tamaño de letra 32. Y lo ponemos justo aquí. Bueno, ya nada más para que se vea más bonita nuestra presentación, vamos a ir a la diapositiva 1, transiciones, y le vamos a poner transiciones de... ¿Dónde está? Me la perdí. De volar. ¿Ok? Bien. Vamos a ver. Transiciones. Y yo voy a poner esta de volar. Voy a escoger esta. Luego otra vez volar. Aquí la última, volar. Si no tienen volar, escogen cualquier otra, ¿sale? Volar. Y vamos a ver nuestra presentación desde el principio. Dice ciclo de vida de la mariposa, plantación del huevo, nacimiento de la oruga, la crisálida, y mariposa adulta. ¿Sale? Bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Perfecto, ¿vieron? Bueno, pues así nos debe de quedar nuestra tarea. Entonces yo me despido de ustedes, les mando un beso y un abrazo, y nos vemos la próxima semana en un video más de informática a la una de la tarde. Y no lo olviden, vamos, nos vemos. Ya nos quedan pocas clases. ¿Ok? Hasta luego. Bye. Chau. Chau.